¿Estáis aquí atiburrando con las bicicletas? No, no, atiburrando no. Voy, voy, voy. ¿Y tú? ¿Nadie? Pues os apartáis, os llamo a la policía. Sí, rámame, oye, guapo. Cuida. Cuida la cara. Tiro ahí a la cámara. Venga, callad esa puta boca, tío. ¿Os parece bien que estáis ahí saltando? ¿Os parece estupendo, verdad? Pues aquí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias! 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 ¿Pero qué coño haces, tío? Dios, me cago eso ¿Pero qué coño haces, tío? ¡Pero qué coño haces, tío! 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 ¡Pero qué coño haces! ¡Pero qué coño haces, tío! ¡Pero qué coño haces, tío! ¡Gracias! 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 ¡Tenemos el forro sobre ese ya! ¡Ojo, lojo! ¡Tengo que verlo ahí! ¡Está delicado! ¡Ale, esto me queda loco! ¡Para que es un caño! ¡Hazle así! ¡Oh! ¡Se ha grabado! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Pero por qué grabas tú? ¡Vamos a montar, tío! ¿A montar? ¡Felicidades! 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 ¡U5 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡BAM! ¿Quién está loco?